Es capaz de levantar 400 libras de peso en el gimnasio y de alaar un vehículo de una tonelada con cuatro personas adentro. Rosalba, más conocida como Rosa Power, es una de las mujeres más musculosas de Latinoamérica. Esa es mi vida de hoy en día y la amo y la adoro y creo que no me arrepiento de nada. Con casi 200 libras de peso, Rosa de 28 años inicia su rutina cuando sale el sol. Y no pasa desapercibida en la calle pues las personas se detienen a ver su gran musculatura y a pedirle fotos. El gimnasio es algo que no a todos nos gusta porque no a todo el mundo le gusta. Pero cuando entramos en él, créeme que no se quieren salir, te lo juro. Es paz, es amor, es salud, es vida. Tiene el récord de su ciudad barranquilla como la única mujer que ha podido levantar 420 libras de pecho plano. Pero el entrenamiento no siempre fue su pasión pues todo inició luego de que le diagnosticaron una enfermedad que le hizo perder mucho peso. Rosalba cae en una depresión, cae en una enfermedad, tuve enferma sobre la anemia. Dije, ¿será que si uno va al gimnasio logra de pronto subir un poco más de peso? Está casada con Ronald, no tienen hijos y el amor entre ambos se fortalece con un duro entrenamiento. Cuando la conocí, estaba con un problema de anemia, la ayudé a superarse, la impundí al gimnasio, ya comencé a entrenar. Con orgullo muestra las medallas que ha ganado y que la acreditan como una de las mujeres más musculosas del mundo. Para mí fue sorprendente verla con esos músculos ahora, de ver su cuerpo tan bonito, su cinturita y ahora tiene una buena masa muscular. Rosalba asegura que para poder alimentar este tamaño de brazos debe tener una dieta abundante. Me como de aproximadamente 7 huevos al día, ya sea un día en la mañana o lo transcurso del día. Para Rosa Power, el cielo es el límite. Y dice que entre más crecen sus músculos, más fuerte entrena, pues cada día los quiere ver más grandes, ya que su meta es convertirse en toda una mujer de hierro. Desde Colombia, Diana Rincón, Hoy Día Noticias Telemundo.